La Escuela de Estudios Superiores de aquí, del Jicarero, de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos, en Cojutla, dio a conocer que participaron los alumnos en una conferencia en línea que promovió la Cátedra, así se llama, dice, que promueve la Cátedra Promoción de la Salud de la Universidad de Girona, allá en Barcelona, España, con el fin de analizar las posibles formas de transformación social después de la pandemia. Justamente la conferencia se llamó Transformaciones Post-Confinamiento, y ahora que, así se llamó esta conferencia, que promueve estilos de vida saludables, ya anticipándonos a la nueva normalidad, es lo que le decíamos tarde que temprano estaremos otra vez en nuestras actividades, así es que hay que ir visualizando cómo vamos a asumir nuestra responsabilidad en esta nueva realidad. Ahí tiene a los alumnos de Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, claro, de manera virtual, en línea, recibiendo esta plática con, o más bien de especialistas de otras universidades, en este caso de Barcelona.